El matrimonio de la pastora y el zoro En una comunidad muy lejana de los Andes, vivía una joven muy hermosa, junto con sus padres. Ella se dedicaba al pastoreo de las ovejas y alpacas de la familia. También las cuidaba de noche. Para ello, el padre había construido una pequeña chocita en la cabecera del corral, por lo que la muchacha no dormía en la casa con los padres, sino en la chocita, y ver que no se acerquen animales dañinos al rebaño. Y al ver que la bella joven dormía sola todas las noches en la precaria chocita, un muchacho delgado llegaba a visitarla todas las noches, primero como amigo. Y con la frecuencia del tiempo, con esas visitas de noche a noche, se hicieron enamorados. Los padres no sabían de estas andanzas de su hija. El muchacho no quería que les avisara. Yo quiero vivir siempre contigo, pero a ocultas no más, le decía el joven. Y así siguió visitándola de noche, solamente de noche. Pero la muchacha deseaba ya formar su familia. Estaba enamorada y emocionada con aquella relación. Un día, conversando con sus padres, no resistió a contarles sobre el joven y sus visitas nocturnas. Esta misma noche iré a conocerlo, le dijo su padre. Dicho y hecho, cuando el joven había llegado a la chocita, al lado de su enamorada, el padre se presentó sorpresivamente. Buenas noches, Taita. Solo estoy acompañando a mi hermanita. Le mintió el joven. Y con sus manos temblorosos, sacó un puñado de coca de un pequeño bolsito, convidándole al padre de la muchacha. Cuando éste le recibió la coca, el joven se sintió aliviado. Era señal de algo positivo. Y por eso se animó a decirle. Taita, la verdad es que yo estoy enamorado de su hija y quisiera vivir con ella. Ah, si es así, vamos a hablar pues, le dijo el señor. ¿Tienes padre y madre? No, no, dijo el joven. Soy huérfano. ¿Tienes ganado? Siguió preguntando el padre. Bueno, bastante ganado. Mucho ganado tengo. Me lo pastan varias gentes en varios lugares. ¿Y tienes casa? Casa más bien no tengo. Paso mi vida en una casa y en otra. A veces en la casa de amigos. El padre estaba satisfecho con el joven. Aunque no tengas casa, será suficiente con ganados que tienes, para que mantengas a mi hija. Dijo el padre, dando su consentimiento para que viva con su hija. Pero tienes que casarte pronto, ya que no tienes padre y madre, yo mismo te casaré. Le dijo el padre de la muchacha. Y así quedaron. El joven se portaba bien, pero era un poco extraño. Se iba a trabajar siempre a medianoche. Y al amanecer, volvía arreando ovejas. Decía que estaba juntando las ovejas que tenía encargadas. Y se veía que tenía bastantes, porque ya casi ni cabían en el corral de su novia. Los padres empezaron los preparativos para la boda. Buscaron padrinos, hablaron con el cura, vieron a los músicos y también hicieron las invitaciones. El día del matrimonio, empezaron a tocar las campanas de la iglesia. El joven, asustado con ese ruido, le dijo a su novia. Por favor, haz callar a ese burro viejo. Que no grite, le tengo miedo como al diablo. No es ningún burro viejo, le calmó la joven. Son las campanas que están llamando a la gente para que vengan a vernos. Pero durante toda la ceremonia, el joven siempre estuvo asustado y nervioso. Después de la boda, fueron a la casa de la novia. Allí bailaron toda la tarde. Ya más noche, llegaron otros invitados. Vinieron reventando cohetes. Como es costumbre en los pueblitos de los Andes. El joven se acercó a la muchacha y muy asustado le dijo. Diles que no revienten cohetes. Me da mucho miedo ese ruido. Siento que el corazón se me va a partir en dos. La muchacha, que estaba muy alegre, le dijo. Déjalos. Los cohetes son para celebrarnos. Pero el joven estaba temblando. Y cuando los invitados reventaron más cohetes, ya no pudo resistir. Saltó por encima de la mesa. Los invitados vieron cómo en el aire, el joven se transformaba en zorro. Y huía por la puerta grande, perseguido por los perros. Su ropa amontonada quedó en la silla. ¡Qué desgracia estoy viviendo! ¡Qué desgracia! Gritó el padre de la joven. Uno de los invitados, que estaba cerca de él, le dijo. Pero debiste averiguar bien, ¿con quién cazabas a tu hija? ¿Cómo no te diste cuenta que ese joven era un zorro? ¿Quién iba a saber que era un zorro? Si se le veía bien humildito y tranquilito. Contestó el padre resignado. Después, ya un poco más calmado, dijo. Si ahora se presentara alguien, aunque sea un viajero o forastero, con ese yo cazaría a mi hija. Y da la casualidad que por el camino pasaba un joven viajero con su atado. El padre lo llamó. ¡Joven, joven! Le dijo. Mi hija estaba en matrimonio y se ha visto burlada. ¡Vive tú con ella! ¡Sé hijo de esta casa! La joven era bonita. Tenía unos ojos encantadores. El viajero la miró de pies a cabeza. No podía tener mejor suerte. De inmediato aceptó vivir con ella. La fiesta volvió a animarse y continuó hasta el amanecer. Pero desde entonces, todas las noches el zorro regresa a sacar las ovejas que había traído antes. Cada noche se llevaba dos o tres. Pusieron bravos perros guardianes. Pero siempre desaparecían las ovejas. Dos o tres cada noche. Por esta razón, la gente del campo cada vez que el zorro les roba una oveja, piensan que les sigue cobrando las ovejas que trajera en su fallido matrimonio. Y estimados amigos y amigas de Cuentos de la Choza, espero que esta historia os haya sido de su agrado. A los que aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbanse, activen la campanita y también regálenos un like. Y sepan que eso es una motivación para nosotros para seguir haciendo Cuentos de la Choza y poder seguir entregándoles más historias fascinantes. Amigos, que tengan un excelente día, una bonita tarde o una fascinante noche. Donde quiera que se encuentren, Dios me los bendiga. Hasta nuestra próxima historia. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho.